De entre las fantásticas historias en torno a lo paranormal, una de las más espectaculares o mejor dicho, de las más interesantes, son aquellas que involucran objetos, como el famoso caso del muñeco que se movía solo al cual se le rindió una película de culto, o la famosa muñeca demoníaca que también tuvo su trilogía. Hasta casas enteras consideradas como embrugadas o malditas, ya hemos hablado de ellas en este canal. Sin embargo, existen objetos aún más fascinantes y por descubrir, quizá poco convencionales que también son protagonistas de extraños o macabros sucesos paranormales. Pero esto es solo una parte de las formas y variantes de estos fenómenos ligados a lo físico o material, que sufrieron o estuvieron inmersos en algún hecho de extrema violencia, sadismo o actividades al estilo de rituales con fuerzas oscuras. Así es que, no es de sorprender que, fuera de las posesiones, la mayor parte de las veces cuando escuchamos hablar de historias de terror, venga a la mente objetos o personas desquiciadas como lo fueron Ed Gein, Ted Bundy o Charles Manson. No obstante, existen otra clase de fenómenos paranormales que involucran los puntos de convergencia, inflexión o intersección entre dos planos distintos como nuestro mundo y el que está al otro lado. El cual, normalmente asociamos como el cielo, el infierno o el más allá. La presente historia tuvo su origen al norte de Argentina, la cual involucra extraños eventos ocurridos sobre puertas y llaves. Pero no en sentido literal, sino de aquellos portales que solo pueden abrirse bajo ciertas condiciones muy particulares. Asurama no era muy distinta de cualquier otra chica de su edad, pero como en demasiados desafortunados casos, la joven andaba en malos pasos. Esto le ocasionaba demasiados problemas, incluyendo involucrarse en el ocultismo, la brujería, el uso de magia negra y una serie de prácticas que le abrieron muchos portales indeseados y que, como consecuencia, le acarrearon desórdenes y enfermedades tanto mentales como físicas. Asurama me confiesa que pasó así un tiempo hasta que conoció a Dios a través de su palabra y, aunque antes no creía y se decía atea, ahora había sentido un profundo cambio en su ser. Según sus palabras, había vuelto a nacer. Este cambio vino a afectar varias partes de su vida, por lo que la chica cambió de universidad, de casa, trabajo, a establecer un horario para la toma de alimentos y para descansar apropiadamente. La prosperidad en su vida había sido radical, sin embargo, llegando a este punto comenzaron una serie de ataques espirituales que antes no había experimentado. Una serie de males la quejaron repentinamente, parálisis del sueño, pesadillas constantes, fueron apenas un par de entre varios pesares que la llevaron a pensar que el enemigo estaba al acecho. La joven tenía por costumbre escuchar videos de temas edificantes mientras trabajaba. Al inicio del presente año 2020, Asurama comenzó a darse cuenta que, en dichos videos, se hablaba repentinamente sobre puertas y llaves. En estos videos, ella escuchaba atentas sobre el abrir y cerrar de puertas espirituales, sobre la posibilidad de recibir de Dios las llaves adecuadas para lograr conseguir, según la necesidad de cada quien, su pase al cielo. Se predicaba sobre las llaves del reino, aquellas que le fueron otorgadas a Pedro para que todo lo que se abra en la tierra se abriera así también en los cielos, y lo que se cerrara en ella fuese cerrado también allá arriba, y lo que uno abriera no pudiera cerrarlo nada ni nadie. Así, como lo que aquellas llaves cerrasen, nada pudiese abrirlo. Bueno, Asurama pasó un rato meditando sobre esto que era como un mensaje resaltado entre líneas para ella, por lo que le pidió a su madre el favor de conseguirle un dije en forma de llave para refrescar su memoria de aquellos conocimientos tan esenciales. Y, aunque acudieron a distintas joyerías, no hallaron nada que al menos se asemejase a aquello que Asurama tenía en mente. Así fue que, un inesperado viaje a la provincia de Misiones le surgió a la joven, y al momento de saber aquella noticia tuvo en su mente la revelación de que, ahí, sería donde encontraría lo que estaba buscando. El viaje a su destino no fue para nada fácil, ya que durante el trayecto tuvieron un retraso debido a un accidente de tránsito que derivó en la pérdida del control de la unidad. Resultando que salieran del camino madre e hija, cayendo por una pendiente elevada, sufriendo golpes, quemaduras, raspones y posteriormente infección de oído, ojos y boca. Pese a todo, finalmente lograron llegar a su destino, donde las recibieron unos familiares que, irónicamente, estaban padeciendo problemas de salud. Quienes requerían el apoyo de las dos mujeres. Al siguiente día, tras su llegada, se enteraron de que una de sus primas se dedicaba a la joyería, y al curiosear el amplio surtido de su familiar, encontró una pieza única en sí misma. Una especie de llave con una oración inscrita, que resultó ser la de San Benito. Muy conocida por muchos de los que buscan información en el tema, y sobre todo en que atañe a las protecciones de poder contra seres malignos. También conocida para la guerra contra el mal y en rituales exorcistas, la cual es breve, y dice así. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas. Maldad es lo que brindas, bebe tú mismo tu veneno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asurama, al verla, supo al instante que aquella era la llave que andaba buscando. La llave para abrir y cerrar las puertas no de este mundo, sino de varios. Como acto de buena fe, su prima entonces le confeccionó un collar especial para ella, el cual, tras colocarlo en su cuello, lo ha llevado consigo sin retirarlo por ningún motivo de ella. Desde entonces tomó la costumbre de levantarse diariamente a las cinco de la mañana, para hacer una fuerte oración con ayuno. En sus oraciones siempre pide que se abran las puertas de los cielos para que desciendan bendiciones sobre todos nosotros, y que se cierren las puertas indeseadas, abiertas a los demonios de manera consciente o por error. También pide que le sean entregadas las llaves indicadas para abrir las puertas correctas, para así poder llegar a los corazones de otras personas. Asurama me cuenta que los ataques espirituales contra ella han disminuido, y que su salud ha mejorado bastante, que también ha conseguido empleo digno y acceso a muy buenas personas. Esta llave física, como ella la denomina, le recuerda que, como cristianos, se nos dieron las llaves espirituales, como el ayuno, la oración, la alabanza, la santidad, la armadura de Dios, el poder en el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y su sangre, etc., que son armas poderosas en la guerra espiritual. Esta llave le recuerda que, como creyentes no somos ovejas indefensas, sino que se nos envió a luchar por todos los demás que día a día son presas de las fuerzas del mal. Finalmente, ella nos comparte una imagen de su medalla bendita, que la ayuda día a día a dar esperanza y fuerza dividida en su lucha contra el mal, y el apoyo a quien más lo necesita. Yo soy el documentalista, y esto fue el espeluznante caso de Asurama. Llaves y puertas.